Hola queridos amigos y bienvenidos a Blanco Satén de Canal 1, Mar Menor Torrepacheco. Me veis con esta mascarilla puesta y eso significa que ya tengo a mi invitado sentado aquí en este programa. Se trata de uno de los alcaldes de la comarca del Mar Menor y aquí hoy me acompañan los tres alcaldes tanto de San Javier como de San Pedro del Pinatar como de Torrepacheco. Vamos a hablar de cómo fue ese inicio de la pandemia y de cómo evidentemente se está viviendo este año en la comarca, en cada uno de los municipios. Hablaremos también con el recién proclamado campeón del mundo de billar a tres bandas Juan David Zapata. Un programa que también recordará como no el pasado 8 de marzo que se celebraba el Día Internacional de la Mujer. Por lo tanto quiero empezar con la lectura de manifiesto por el Día Internacional de la Mujer concretamente en el municipio de San Javier que también por otro lado premiaba a la doctora Quirubina Meroño por ese premio 8M. Vamos a verlo. Día Internacional de la Mujer y no los estereotipos que la sociedad tiene de ti. Tú puedes ser lo que quieras, tu independencia económica te da la libertad. Con estas palabras de Simone de Beauvoir quiero dar la bienvenida a todos los que esta mañana estáis aquí conmemorando esta fecha única. La ya citada autora definió el feminismo en 1963 como una manera de vivir individualmente y una manera de luchar colectivamente. La mujer ha sido definida en relación al varón como madre, esposa, hija o hermana, por lo cual sostiene que la principal tarea de la mujer es reconquistar su propia identidad específica desde sus propios criterios. La crisis nos está descubriendo la necesidad de valorar de manera justa la contribución de las mujeres al bienestar de la sociedad. Es el momento de entender el valor del trabajo y su reparto. Aprovechemos esa situación para construir una sociedad basada en la igualdad de oportunidades con trabajos dignos e igual remunerados para hombres y mujeres. La implantación de sistemas de flexibilización de tiempo de trabajo, el teletrabajo, las nuevas tecnologías o la teleformación son herramientas esenciales para empresas y organizaciones, independientemente de su tamaño, que favorecen un uso corresponsable de las medidas de conciliación y el fomento de la corresponsabilidad. De querubina podemos decir que engloba a muchas mujeres en una. Es madre, hija, amiga, profesional, vecina, hermana... Pero por encima de todo, el denominador común que une a todas ellas es querubina generosidad. Puede ser conocida en nuestro pueblo por ser nuestro médico o por haber puesto en marcha a multitud de acciones solidarias y de participación, pero por lo que sin duda es conocida es por ser una creadora y una emprendedora de vida comunitaria. Por todo ello, es merecedora de un reconocimiento como el que le entregamos hoy en presencia de todos los vecinos. Premio 8M a una mujer ejemplo de tesón, solidaridad y entrega a los demás. Felicidades, querubina. ¡Gracias! 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 Yo quiero dar gracias a este pueblo que desde varias generaciones nos ha acogido a la familia y particularmente los años que llevo aquí. Es un tiempo... se han desarrollado los momentos más bonitos de mi vida en este lugar. ¡Gracias! ¡Gracias, San Javier! Y me encanta la forma como estás luchando por la igualdad. Muchas gracias, concejal. Premios que evidentemente que se dan cada año a las mujeres más destacadas del municipio querubina-meroño. Este año ha sido premiada con este premio 8M en el municipio de San Javier, donde fue leído el manifiesto por el alcalde del municipio. Alcalde que se encuentra sentado aquí en Blanco Satén. Bienvenido, José Miguel Luengo, a Blanco Satén. Muchísimas gracias, Carmen. Es un placer, como siempre. Un placer el mío. Y además, gracias por asistir con mascarilla, que es lo que tenemos que hacer todos para dar ejemplo, ¿no? Pues sí, es que además es obligatorio. Es algo que hubo un momento en el que nos decían que no hacía falta, después que sí, y ahora es obligatorio. Así que yo creo que todo el mundo se ha acostumbrado ya, y creo que es importante. Y además creo que la vamos a llevar durante una temporada. Exactamente, nos tenemos que acostumbrar a ella y ya tiene que formar parte de nuestras vidas. De momento para curarnos en salud, nunca mejor dicho. José Miguel, la semana que viene va a ser esa semana donde realmente hará un año donde oficialmente se proclamaba ese estado de alerta por lo de la pandemia, ¿no? Aunque sí es verdad que el municipio de San Javier se adelantó unos días. Pues sí, porque la verdad es que las alertas habían saltado ya, acordaros de aquella manifestación precisamente del 8M, que generó tantísima controversia, ¿no? Parece que a partir de ese día empezamos a saber más cosas y la gravedad de lo que estaba sucediendo y lo que iba a venir. Bueno, pues efectivamente recuerdo aquel comité COVID que se estableció en el Ayuntamiento de San Javier y decidimos en muy pocas horas. Además, nunca olvidaré en aquella reunión que estaban todos los técnicos del Ayuntamiento, de las diferentes áreas. Y me acuerdo que le decía a mi buen amigo, el concejal de deporte, creo que mañana hay que cerrar las instalaciones deportivas, en la piscina y tal. Y él me miraba como diciendo, pero se ha vuelto loco. Eso fue a las 8 de la tarde aproximadamente, al día siguiente, a las 9 de la mañana, ¿eh? Fijaos qué poco tiempo, ¿no? Para él y para todo el mundo era evidente, en tan poquitas horas. Aquello fue a una velocidad tremenda. Exactamente. Entonces, pues sí, nos anticipamos. Es cierto que la primera ola en la región de Murcia también se anticipó el presidente y tuvo menos impacto, ¿no? No como esta tercera ola, que hemos tenido verdadera y hemos estado en muchas ocasiones angustiados, ¿no? En fin, un año ya. La verdad es que pasa el tiempo rápido. ¿Cómo se vivió personalmente ese momento? Porque claro, todos lo vivimos en estado de shock, realmente, aunque sabíamos que, bueno, ya el coronavirus, habíamos oído hablar de él en los informativos, sobre todo nacionales, también en los locales, aquí, por ejemplo, en esta televisión, en los autonómicos, pero lo veíamos como algo lejano. Pero ¿cómo lo viviste como personalmente y como alcalde, no? Esos primeros instantes. Pues lo viví con preocupación y además como había empezado la legislatura muy difícil, desde que cayó el primer avión en la patrulla Águila, en el 26 de agosto del 19, el 13 de septiembre del 19, la peor dana que ha habido en la región de Murcia, bueno, y en provincias también limítrofes en los últimos 100 años, que fue desastroso. Después, otro accidente aéreo con dos fallecidos. El día de San Francisco, Javier, otra dana que arruinó esos días las fiestas del patrón. La crisis del mar menor, que fue muy dura también, a consecuencia, y yo creo que esto es importante destacarlo, ¿no? Sobre todo de que el 10% o el total del agua era agua dulce, agua que había llevado por aquella dana y ocasionó tantos episodios que vimos incluso aquel terrible de anoxia. El 21 de enero, otro gran temporal. Antes, bueno, justo después, el tercer accidente aéreo. En fin, estaba siendo una legislatura muy complicada, muy difícil. Y cuando empezamos a escuchar esta historia de, bueno, se hablaba de Wuhan, todo el mundo hablaba de Wuhan, que había un virus por allí, se veían unas escenas... O sea, entonces parecían muy exageradas, ¿no? Claro, sí, pero lo podíamos como muy lejos, ¿no? Muy lejos. Bueno, aquello... Como algo terrible, pero muy lejos. Y empezamos a ver que eso llega a Europa, ¿y de qué manera? Bueno, pues preparándonos ante algo absolutamente desconocido, también con una serie de directrices que distorsionaban cualquier tipo de objetividad a la hora de tomar medidas, porque incluso lo que decía antes, ¿no? Se nos decía que la mascarilla no era obligatoria, que era algo, bueno, pues secundario, ¿no? Se le quitaba importancia. Bueno, a veces se dijo que era como una gripe, ¿no? Sí, que era una gripe que como mucho, todos recordarán, ¿no? Como mucho dos o tres casos aislados, ya cada vez que nos dice alguien... Como mucho serán dos... Ya, yo creo que nos asustamos mucho, todo lo contrario. Ojo con esto. Y bueno, pues la verdad es que, bueno, tuvimos mucha coordinación, fíjate, Carmen, entre los alcaldes de la zona y el presidente. Nos reunía por videoconferencia todas las semanas, nos daban novedades, y ahí sobre todo teníamos la oportunidad de hablar entre alcaldes, porque al final, ¿qué hacemos desde nuestras competencias? Ahora se ha hablado siempre de competencias, pero aquí han sido muy importantes. Exactamente. Entonces, dentro de las competencias que tiene un ayuntamiento, ¿qué podemos hacer para tratar de parar esto? Bueno, pues que con el toque de queda, aquel quédate en casa, todos esos días que pasamos en casa, sin colegio, sin asistir a nada más que a los puestos de trabajo considerados como esenciales, pues teníamos la oportunidad de conversar y trasladar allí las inquietudes de todos los alcaldes. Y nos íbamos enriqueciendo todos de las acciones que estábamos tomando unos y otros, y haciendo propuestas. Eso nos sirvió mucho, todas esas reuniones para coordinarnos con nuestros vecinos, y lo hemos ido sobrellevando. Parece mentira que haya pasado un año, porque hubo un momento, o han habido varios momentos, donde parecía que el tiempo no pasaba. Pero ahora echan la vista atrás, ¿no? Y ha pasado ya un año. Ojalá que este verano podamos recuperar parte de esa vieja normalidad, que es la que yo creo que a todo el mundo le gusta. Cuando habíamos esas limpiezas de las calles, esas desinfecciones, todo cerrado. Todo eso ha cambiado también. La gente aplaudiendo los balcones, el miedo, porque era un miedo constante que había en el ambiente. Tampoco había miedo. En la primera situación, no había miedo. No se nos mostró qué estaba pasando realmente. No se nos mostró la imagen del COVID. No, no, se nos escondió esto, así de claro. Y entonces no percibimos la crudeza y la responsabilidad que había que tener, sobre todo cuando se levantó este estado de alarma, donde todos teníamos que permanecer en casa. Yo creo que mucho malo de lo que ha pasado después es porque se nos ocultó qué estaba pasando realmente con esto. No se nos enseñó la cara de los enfermos. No vimos los hospitales llenos de... y qué estaba realmente sucediendo. Y eso nos hizo despegarnos de la realidad. No ser conscientes de lo que estaba pasando y, por lo tanto, ser responsables con nuestra actuación cuando tuviésemos que salir a la calle. Yo creo que eso es muy importante. Que ahora sí lo hemos visto, y de cerca, y sobre todo los murcianos, en esta tercera ola. Porque ya sí, todos tenemos amigos, conocidos, uno mismo, que lo ha pasado con su familia. Y hemos visto la preocupación. Hoy firmaba un contrato con una señora que se ha quedado en una instalación temporal de playas en la manga del Mar Menor. Ha estado 34, tiene poco más de 50 años. 34 días en la UCI, una parada respiratoria de cerca de 4 minutos. En fin, gente de prácticamente todas las edades. Sí, sí, sí. Y yo creo que ahí sí le hemos visto la cara a esto. Creo que perdimos una oportunidad maravillosa para aguantar esto. Las cosas hay que contarlas como son. No se pueden ocultar cosas de esa magnitud. No se pueden ocultar porque revientan y hubiésemos podido actuar antes y de otra manera. Y al principio también el desconocimiento, el saber que había muchas personas, sobre todo mayores, solas en casa. El no querer mostrarles las imágenes tan crudas, para que no se asustaran más de la cuenta. Lo que hemos comprobado una vez más es que el miedo protege. Claro, pero quizás ahí todo el mundo se confundió. En lugar de pensar, oye, estás protegiendo la sensibilidad de las personas, en lugar de pensar eso, es decir, oye, no, tenéis que afrontar la realidad para saber a lo que realmente... Saber a lo que no nos enfrentamos. Saber a lo que se está enfrentando. Porque sí se decía, sí se decía, pero no se mostraba. Efectivamente. Y entonces esa era la... Y como era algo tan novedoso, voy a ver cómo me han cambiado las cosas, ¿no? Yo me acuerdo que incluso los agricultores del Mirador, que desde siempre se vuelcan en lo que haga falta, como siempre nuestros agricultores, nos ayudaron a los servicios municipales, aunque los servicios municipales tenían medios para poder hacer estas labores, pero ellos querían colaborar. Y era una forma de participar, incluso con las mascarillas, que la gente se volcó haciendo mascarillas desde sus casas. Exactamente, donaciones de mascarillas. Bueno, pues eso fue una forma de que la gente, ante ese enemigo invisible que le llamamos, se sintiese útil, ¿no? Y de alguna forma luchar contra esto. Después nos hemos dado cuenta que el desinfectar con todos estos elementos así en la vía pública no es útil y además es incluso contraproducente. Pero eso no lo sabíamos entonces, eso lo sabemos hoy. Unos meses después. Todo esto ha ido evolucionando y también a base de golpes, ¿no? Así que, bueno, pues hoy la situación ya se habla de fatiga pandémica. Fatiga pandémica es, bueno, una forma fina de decir que estamos todos muy hartos, muy cansados. Exactamente, estamos agotados ya. De esta situación. Mentalmente agotados. Agotados, porque nos gusta, bueno, nuestra propia naturaleza. Nos gusta reunirnos con los amigos, disfrutar de nuestras terrazas, comer con nuestros fines de semana, con nuestros padres, con nuestros abuelos, en fin, con la familia, ¿no? Y el que se nos ha arrebatado esto, ¿no? La verdad es que está siendo duro para muchas personas. Eso y, aparte, por supuesto, la crisis económica social que ya está ahí. Claro, porque como alcalde del municipio estás viendo situaciones de cierran las restauraciones, cierran los hosteleros, abren, cierran, abren. Eso a ti, evidentemente, te hace llegar mucha preocupación de los propietarios de los hosteleros, ¿no? Por supuesto, si es que además el Ayuntamiento de San Javier, como municipio turístico, con la manga del Mar Menor, Santiago de la Rivera, propio San Javier, pues siempre hacemos esfuerzos de todo tipo para generar público, turismo, movimiento, y que ellos son los primeros que se benefician de toda esa actividad, festivales, pruebas deportivas, en fin, pues ya saben, ¿no? La actividad que teníamos en San Javier, ¿no? Entonces, ver esa preocupación, ese desánimo, ese nuevo cierre y, además, la posibilidad de no volver a abrir porque las fuerzas se van agotando, porque los recursos se van agotando, pues es muy difícil. Pero no solo el sector de la hostelería, que es seguramente el más evidente. Alrededor de ese sector y de otros, la situación es tremenda. Por ejemplo, los festivales. La gente que se dedica al sonido, a la imagen, colega vuestro, lo están pasando fatal porque no hay nada. El mundo de la cultura, el mundo artístico, es terrible lo que hemos estado pasando. Dificilísimo. Queremos hacer algo en verano con nuestros festivales. El concejal de cultura está trabajando en ello para hacer una propuesta limitada, pero no queremos pasar más tiempo sin poder hacer algo, ¿no? No perder el pulso. Los espectadores limitados y los espectadores tenemos que seguir apoyando todo, cualquier evento que sea artístico y cultural porque tenemos que apoyar nuestra cultura, nuestros artistas, porque son personas que, en verdad, desde el técnico hasta el artista que se pone en el escenario lo están pasando muy mal. Muy mal. Por eso decía que hay ahí otra serie de sectores que a lo mejor no se están viendo, no es tan evidente, ¿no? Feriantes, 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 por ejemplo. Mucha gente está pasando muy mal. Y, bueno, ¿quién nos iba a decir que, bueno, nosotros tenemos la gran suerte en este municipio de tener a Cáritas Parroquial que funciona fenomenal? Tenemos un convenio con ellos que hemos doblado en cuantidad económica de unos 45.000 euros a más de 80.000, precisamente para hacer correa de transmisiones entre nuestros servicios sociales, que también desde ahí ayudamos, y también con la Asociación Niñito Jesús, que hemos subido también esas cuantías. Pero es que, además, creamos que no nos había hecho falta hasta el momento un banco de alimentos, un banco municipal de alimentos que ha dado muy buen resultado. Yo animo a las empresas que nos puedan estar viendo o particulares a participar con el Banco de Alimentos de San Javier en un local que una familia nos ha dejado gratuitamente para que lo utilicemos para este fin. Y la verdad es que, ¿quién nos iba a decir que también otra cosa? Que íbamos a condicionar nuestro recinto ferial, nuestra carpa, donde tantos eventos y a tanta gente hemos reunido allí, limpiándola y desinfectándola, porque posiblemente va a ser uno de los puntos de vacunación masiva de toda la zona, ¿no? En fin, han cambiado muchísimas cosas. Creo que de todo hay que aprender y de esto también. Y hay que afrontar también el futuro con ilusión y con esperanza. Yo lo decía en la aprobación de los presupuestos municipales. Primero, partidas económicas para ayudar a los comerciantes, a los hosteleros, al sector hotelero. Bonificaciones fiscales, no cobrar las terrazas tampoco este año, retrasar tres meses la tasa de basura para todo el mundo. Bien, y después subir el capítulo de inversiones un 62%, porque hay que generar empleo. Y además son infraestructuras y obras que no es solo mejorar servicios urbanísticos de una zona, que hay que hacerlo, sino infraestructuras que van a generar posibilidades para los comerciantes, para los hosteleros, como el Centro Cultural Aeronáutico Patrulla Águila, como el Centro Emprendimiento de Santiago de la Ribera, como las obras del Parque Almanza, la renovación de la avenida Aviación Española, perdón. En fin, una serie de actuaciones que es inversión, que es generar empleo en el municipio, pero es que además cuando estén terminadas y en funcionamiento, pues también van a mejorar esas oportunidades. Por eso, ayudar a la gente, pero hay que transmitir también ilusión. Hay que transmitir que aquí no hay nadie con los brazos abajo. Que de hecho la vida sigue, que la vida sigue, que hay que continuar y estamos deseando que esto mejore, que las restricciones se puedan levantar con garantías para volver a la carga de un municipio que quiere transmitir que puede prácticamente con todo, que se ilusiona, que por diferentes motivos tiene recursos, pues desde nuestra agricultura, que es la mejor de Europa, como todo el mundo sabe, hasta recursos naturales como nuestras islas, el Mar Menor, la Manga del Mar Menor, nuestra Academia General del Aire, la Universidad del Deporte, en fin, tantas cosas que tiene San Javier para motivarse y para generar ilusión y esperanza a todo. Bueno, la Universidad del Deporte ha sacado ese proyecto Recove que está siendo pionero en el mundo entero. Y hay más buenas noticias en ese sentido, en la Facultad de Ciencias del Deporte, ahí tenemos al rector que está implicadísimo con la universidad, con la facultad en Santiago de la Rivera, en San Javier, el decano que además es, como sabéis, de aquí, de Santiago de la Rivera, inauguramos el campo de fútbol en unos días y además vamos a continuar haciendo infraestructuras y llegando a acuerdos con la comunidad autónoma y con la Universidad de Murcia para completar las infraestructuras deportivas de la facultad. O sea que hay muchas cosas por las que ilusionarse e ilusionar. Claro que sí. Hace poco podíamos ver ese vídeo en redes sociales de cómo nos podemos hacer una idea de cómo va a ser ese nuevo parque Almanza. Pues sí, la verdad es que fue una... Que eso sí es ilusionante también. Sí, es una buena idea porque es una obra muy larga, es un lugar que conoce prácticamente todo el municipio porque ahí en el centro cívico se han celebrado, antes se celebran ahí nuestras fiestas, ahí está vuestra videoteca, nuestra coronación de la reina, todo, comuniones, yo hice la comunión, celebramos la comunión, mi hermana y yo ahí, bueno, de todo, ¿no? La comisión de festejos, recuerdo, mil cosas. Y nuestros festivales en el auditorio, cantidad de concentraciones, de vehículos clásicos, mil cosas. Entonces, como la obra dura tanto y hay tantas dudas, pues hoy día las nuevas tecnologías nos permiten hacer... Estamos viendo imágenes precisamente. Efectivamente, nos permiten hacer una recreación para que la gente sepa, pues, qué estamos haciendo allí. Y en un vídeo de unos 10 minutos, pues hemos explicado esto que a través de planos, pues es más complicado. Ese es el auditorio de invierno, ¿no? Efectivamente, donde estaba el antiguo centro cívico, que ya se ha demolido, pues ahí se construye un teatro de 500 butacas, con una caja escénica de 20 metros de altura para poder... Que hacía falta también. Que hacía falta, porque un municipio que se convierte en capital de la cultura por nuestros festivales, como el de ya, declarado Interés Turístico Nacional, pues con este conservatorio y con, bueno, pues en una zona que puede dar tanto de sí, bueno, pues yo creo que San Javier merecía tener estas infraestructuras acordes a estos tiempos y que estamos deseando, pues disfrutar, que disfruten. Pues yo me imaginaba el otro día allí a nuestra querida sinfónica, tocando allí, disfrutando, a la unidad de música con ellos de la Academia General del Aire y a tanta escultura, a nuestro grupo de teatro, que vamos a poder disfrutar durante todo el año en esta infraestructura. Un auditorio de verano y un auditorio que se va a poder utilizar todo el año. ¿Para cuándo está prevista la finalización? Pues llevamos unos cinco meses de obra, pues estimamos que en marzo, abril de 2022 podríamos ya disponer de él, ¿no? Es un cambio de concepto total. El parque cede espacios a las avenidas, no hay un peldaño en todo el parque. Qué bueno, eso es importante también. Eso es importante para las personas con dificultades de movilidad, pero también para las familias que van con un carrito, que no tendrán que subir ni un peldaño en todo el parque. Además con diferentes zonas deportivas para diferentes edades, con más de 200, nosotros decíamos ahí 200 árboles, me dice la concejal de Parque y Jardines, que vamos a conseguir plantar 250 árboles. Eso es, bueno, pues convertir... Eso es un pulmón, ¿eh? Efectivamente. Y hablábamos de cambiar un parking que se había convertido, el Parque Almanza, por un verdadero parque, donde se viva la naturaleza y la cultura y el deporte y la convivencia de todos los vecinos en el mismo corazón de San Javier. También esas obras de accesibilidad que mejoran evidentemente el servicio, como bien has comentado con anterioridad, que se están realizando tanto también en El Mirador como en La Grajuela, no solamente en Santiago de la Rivera, en San Javier. Sí, eso es un contrato que empieza a ejecutarse la semana que viene y, bueno, pues va en la línea de mejorar la accesibilidad en todo el municipio. Nosotros contamos con la garantía de FANDIF, que es la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad. Hace cuatro años llegamos a un acuerdo con ellos y tenemos un convenio por el cual para nosotros son muy importantes, porque revisan nuestros proyectos tanto en plano como después en obra. Y para nosotros es una garantía de accesibilidad. FANDIF nos revisa incluso la accesibilidad en playas. Y eso es lo que queremos hacer en todo el municipio. ¿Y quién mejor que ellos? ¿Y quién mejor que ellos? Que conocen evidentemente la situación. Exactamente. Además tiene una oficina técnica con unos profesionales que la verdad es que es un encanto trabajar con ellos. Y eso se va a hacer en El Mirador, se va a hacer en La Grajuela, pero también en el resto de Pedanías, por esa importante inversión que se ha planteado en los presupuestos municipales que están en vigor desde hace dos meses. Y ahí se podía ver también la avenida Aviación Española, que se une a la Calderón de la Barca, que ya se ha hecho, al Parque Almanza, y es todo como un conjunto. Eso va a dar un cambio, como dio Calderón de la Barca, hasta la zona de la Policía Municipal, que conocemos todos, y los bloques de Aviación Española. Pues ya tengo muchas ganas de verlo. Sí, yo también. Y de pasarlo, porque la obra hay que pasarla. Sí, pero bueno, también se pasa. Va a ser difícil. También se pasa, aunque ahora evidentemente es difícil, en el momento siempre las obras son difíciles. Pero tiene mucha falta esa avenida Aviación Española, y tiene mucha ilusión. Y además es que esta infraestructura, hay que decirlo, el 80% lo financia Europa con unos fondos que consiguió el Ayuntamiento de San Javier en el año 2016, y que estamos ejecutando ahora. Gracias a esos 5 millones de euros que consiguió el Ayuntamiento de fondos europeos, pues estamos pudiendo hacer estas infraestructuras en una época difícil. Sí, pero bueno, que ese dinero evidentemente hay que invertirlo, y hay que invertirlo bien como se está invirtiendo, y que luego se agradece cuando las obras están terminadas, uno disfruta de la terminación y de lo que ya se ha hecho. Pues sí, la verdad que sí. Desde luego. El senador murciano, Francisco Bernabé, defendió la pasada semana en la Cámara Alta una moción de que el PP fue, que por el PP, que fue además aprobada en el Senado, en el que instaba al Gobierno de España que agilizara la contratación de las obras de la Organización de la Ciudad del Aire, de Santiago de la Rivera, donde además estuviste presente. Sí, fue porque quería darle también las gracias a los senadores del Grupo Parlamentario Popular que han defendido esta moción, esta iniciativa en el Senado, en la Comisión de Defensa, para instar al Gobierno a que agilice la licitación de las obras. Tiene licencia el Ministerio de Defensa desde hace más de dos años, licencia de obra municipal, por la cual, bueno, pues, tenían que haber licitado esto. ¿Y por qué no se lleva a cabo o no se han llevado a cabo? Bueno, pues ahí ha faltado, pues parece que, bueno, compromiso o dedicación o, en fin, no ha habido muchas cosas, no lo sé. Pero desde luego, aquella urbanización no aguanta más, tiene un sistema de saneamiento que está súper deficitario en estos tiempos. No podemos mantener esas filtraciones e infiltraciones que tiene el saneamiento en la misma ribera del Mar Menor. Las canalizaciones, la situación de los encintados de acera, quien conoce la Ciudad del Aire, sabe que no están ni siquiera terminadas. Una inversión de cerca de 20 millones de euros para esos 400.000 metros cuadrados, donde además se pone una zona que eso lo ejecutará la comunidad autónoma para hacer una retención de aguas importante muchos años. El Ayuntamiento de San Javier, el INVIED, con esas tinantreces propias de quien quiere que aquello quede perfectamente, ¿no? En colaboración con los vecinos, que han hecho también sus alegaciones, sus aportaciones a todo esto. Y por eso, bueno, pues vamos a seguir insistiendo en la necesidad. Una semana antes lo hicimos en el Ayuntamiento de San Javier. Esa misma moción, muy parecida, instando al Gobierno de la Nación, como no podía ser de otra forma, se aprobó por todos los miembros de la Corporación Municipal. Esto es algo que no entiende de colores. Allí viven 500 personas y hay una degradación total de los servicios urbanísticos, ¿no? Bueno, pues por eso vamos a seguir insistiendo en que comiencen las obras. Si tienen licencia desde hace dos años... Pues ojalá comiencen pronto también. Pues ojalá que sí. Será una buena noticia, no solo para Ciudad del Aire. Sí. Será una muy buena noticia para Santiago de la Ribera, para San Javier y para toda la zona del Mar Menor. Sí. Una urbanización, reurbanizar y adaptar a los nuevos tiempos, hacer red separativa de aguas pluviales. Yo creo que eso ahora mismo es fundamental y va a ser una zona, pues va a recuperar el esplendor. La Ciudad del Aire ya fue en otra época una de las zonas más bonitas de la región por ese sistema de urbanización, ¿no? Que recuerda a esas colonias militares americanas, con unas parcelas preciosas. Sí, sí, sí. Muchas zonas verdes. Muy llamativas. Unas grandes pinadas que todavía hay por allí, magníficas. Pues esperamos que empiecen las máquinas a trabajar cuanto antes y los vecinos puedan tener los servicios que merecen. Ojalá. Cualquiera de las acciones que se han llevado a cabo en los últimos tiempos siempre va impregnada por San Javier y Ciudad del Aire. Sí. Con motivo de la pandemia no se ha podido llevar a cabo todo el proyecto, todos los proyectos que se querían haber llevado a cabo en el año 2020. ¿Vamos a ver algo en este año 2021 de este proyecto San Javier y Ciudad del Aire, de los que se querían hacer, de las exhibiciones, etcétera? Bueno, pues el proyecto San Javier y Ciudad del Aire es tan amplio que lo que se podía ver, a excepción de esas exhibiciones aéreas, algunas actuaciones, una semana aeronáutica que se había preparado también, una exhibición de globos, una cantidad de cosas. El Museo Tiflológico. Pero el Museo Tiflológico, el Museo Aeronáutico al Aire Libre, eso sí se ha empezado a ver. Pero este año nos ha servido también para hacer muchas gestiones con el Ministerio de Defensa, con el Gobierno de la Región de Murcia, con un pueblo que ya es hermano de San Javier a través de la aeronáutica, como es Ponte de Sol en Portugal, para hacer posible esa marca, que no es ningún invento, que empezó hace más de 70 años con la llegada de la Academia General del Aire, que ya tenemos aquí una trayectoria y que San Javier ya se conoce en toda España, sobre todo en el mundo aeronáutico, por la Academia General del Aire, por la Patrulla Águila. Entonces, bueno, hemos aprovechado para hacer, bueno, pues gestiones para la cesión de esos 5.000 metros cuadrados de parcela de la Academia General del Aire con acceso desde el Paseo Colón de Santiago de la Ribera, eso va a ser una maravilla. Centro Cultural Aeronáutico Patrulla Águila, donde trasladaremos la oficina de turismo, donde podrán contemplar un C-101 que habrá allí en la misma puerta y donde podrán disfrutar de todos los contenidos que tienen que ver con la Patrulla Águila y con la aeronáutica. También las gestiones para la cesión de la antigua terminal del aeropuerto a la comunidad autónoma para albergar la Fundación Infantero Leán, algo que está muy avanzado, que ya tenemos un borrador para llegar a ese acuerdo entre la comunidad autónoma y defensa. Y todo eso ha ido avanzando también en estos tiempos. Por ejemplo, el Parque de las Misiones del Ejército del Aire, que queremos hacer en dos parcelas que hay estupendas, dos zonas verdes que hay en Santiago de la Ribera, en la calle Luis Federico Guirao, donde desde un parque podremos ver a qué se dedica el ejército del aire. Y luego vamos a continuar haciendo ese museo al aire libre, que tiene tanto éxito, aumentando la implantación de esas esculturas. Sí, yo creo que no hay persona que nos haya hecho un selfie ahí. Sí, sí. Bueno, pues se trata de eso, porque al final ese selfie recorre el mundo, ¿no? Exactamente. Pues se trata de exportar esa imagen y, por supuesto, seguiremos trabajando para organizar esos festivales. Y algo muy importante, una feria aeronáutica con un valor y un atractivo impresionante para el sector aeronáutico. Y lo vamos a hacer en combinación con Ponte de Sor, de Portugal, donde ya hay una feria aeronáutica. Hemos estado el concejal de Comercio, el concejal de Seguridad Ciudadana, Rubén Pérez y yo mismo, en dos ocasiones allí, para llegar a un acuerdo y hacer una feria aeronáutica que llamaríamos Iberia Air Summit. Cada año se haría en un país. Ayer veía a Hugo, el alcalde de Ponte de Sor, anunciar, bueno, pues que gracias a los cuatro o cinco años que llevan haciendo esa feria aeronáutica, donde convergen tantas empresas del sector aeronáutico, se llegan a acuerdos. Estos son las ferias, ¿no? Claro, claro, claro. Y han conseguido una inversión de una empresa del sector aeronáutico con una cadena de montaje para un avión que va a generar más de mil puestos de trabajo. Jolín, es importante. Eso es de lo que estamos hablando aquí. Claro, claro. O sea, en Jerez, Ciudad del Aire es cultura, es turismo, es empleo, es comercio, es formación. Hay un proyecto de formación profesional con tres ciclos en la misma terminal por parte de la comunidad autónoma. Y bueno, es un proyecto muy amplio. Así que ese sector emergente, y que yo estoy convencidísimo de que va a ser un éxito, con otros valores que ya tenemos, ¿no? Y que tenemos que seguir protegiendo y estimulando, como es nuestro sector agroalimentario tan potente, y que es un orgullo, más allá de que algunos lo hayan querido denostar por alguna plástica de algunos, yo rompo siempre una lanza a favor de nuestros agricultores, porque en esta zona, en nuestra tierra, en el Mirador, en Pozo Oledo, en La Grajuela, pues tenemos a los artífices de haber hecho unas infraestructuras con unas calidades revisadas por mercados muy exigentes en cuanto al medio ambiente, con el mercado alemán o el mercado inglés, y que han demostrado que estamos capacitados para hacer... De hecho, en Alemania hay cadenas naturales, o sea, biológicas, ecológicas, que solo compran a San Javier. Efectivamente, y eso hay que contarlo, ¿no? A lo mejor hemos pecado de no contarlo mucho, y por eso a lo mejor se nos ha comido el terreno en otra parte. Pero hay que señalar al que no lo hace bien, y repartirlo rápidamente, pero al que lo hace bien, o lo hace muy bien, también hay que animarlo y decirle, además, que gracias por esos cientos de puestos de trabajo y lo que han estado haciendo, ¿no? Y luego el sector turístico, que hay que seguir potenciando y hay que seguir poniendo temas en valor, como en La Manga del Mar Menor o en Santiago de la Riviera, ¿no? Desde luego que sí. Mucho que hacer, ¿eh? Muchísimo, desde luego. Para finalizar, ¿cómo le gustaría que terminara este año 2021, que acaba de empezar? Bueno, pues a mí me gustaría que terminara con una Navidad como las que hemos estado viviendo en San Javier, con esa alegría en las calles, que la gente pueda comer y disfrutar, pues con su familia, con sus amigos, esos tardeos en Santiago de la Riviera, en fin, la gente disfrutando de lo auténtico, de la vieja normalidad. Me encantarían esos conciertos en la Plaza de San Javier, en la Esplanada Bar Nuevo, disfrutar de ese recibimiento que le hacemos a sus majestades los reyes, tan bonito, ¿no? Y que, bueno, pues emociona y me encantaría eso, ¿no? Y si previamente hemos podido disfrutar también de las fiestas de San Javier, pues bueno, mejor todavía. Así que, bueno, eso sería señal de que estamos bien, de que hemos superado esta mala racha, esta mala situación, y que, bueno, pues volvemos a despertar después de un letargo provocado por este virus, ¿no? Pues que no ha cambiado la vida. Estamos luchando contra el... Eso es lo que me gustaría, que la gente recuperase sus empleos y que recuperásemos el pulso con impulso. Con impulso, desde luego, el pulso con impulso. Alcalde, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Ha sido todo un placer, ¿verdad que sí? Siempre hablar de San Javier y de reto y de proyecto. Muchas gracias y cuídate mucho. Muchas gracias, igualmente. Nosotros seguimos, porque también en San Pedro del Pinatar, evidentemente, se celebraba el lunes 8 de marzo, el 8M, el Día Internacional de la Mujer. En este caso, venía la lectura del manifiesto de la voz de su alcaldesa, Visitación Martínez. Hoy celebramos el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Una fecha en la que cada año reivindicamos el camino abierto por miles de mujeres a lo largo de la historia en la lucha por la igualdad de género. Una meta común de la que todos debemos ser partícipes, buscando alcanzar una sociedad donde la igualdad plena sea real. Por eso, desde el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, trabajamos en áreas muy diversas, con el objetivo de dar visibilidad y empoderar a las mujeres, prevenir y denunciar conductas violentas o discriminatorias por razón de género, y educar en valores como el respeto y la igualdad. Nuestro objetivo, hoy, 8 de marzo, y cada día, es hacer de San Pedro del Pinatar un municipio más igualitario. Pues ahí teníamos esa lectura del manifiesto online por el 8M de la alcaldesa de San Pedro del Pinatar, que, por cierto, se encuentra aquí ya a mi lado, en Blanco Satén. Visitación Martínez, alcaldesa de San Pedro del Pinatar, bienvenida a Blanco Satén. Muchísimas gracias, estoy encantada de estar aquí de nuevo. Un placer tenerte aquí conmigo, gracias por llevar la mascarilla. Y, bueno, pues comenzamos, además, sobre todo hablando de este COVID-19, que nos acompaña ya, lamentablemente, un año. El día 15, aproximadamente, se hace ese lamentable aniversario en el que se decretara el estado de alarma, pero que se adelantó en la región de Murcia unos cuantos días, ¿no? Bueno, ¿cómo lo tomasteis en San Pedro del Pinatar? Y tú, como alcaldesa, ¿cómo lo afrontasteis? Pues en San Pedro del Pinatar, desde el primer momento en que la Organización Mundial de la Salud decretó que estábamos ante una pandemia mundial, empezamos a tomar medidas. Por ejemplo, el cierre del centro de día, el cierre de los hogares de los mayores, y una serie de limitaciones, suspendimos cualquier acto público, y a esas limitaciones, a los pocos días, a los dos días, ya fue decretado por parte del gobierno regional otras medidas para parar la transmisión del COVID-19, y ya después vino el estado de alarma. La verdad es que ha sido un año que nunca hubiéramos, ni en el peor de nuestros sueños, hubiéramos imaginado. Tener este, bueno, es un pueblo irreconocible, unas ciudades irreconocibles, un país así, la verdad que se está haciendo muy largo, muy largo, porque no pensábamos nunca que fuera a durar, ni muchísimo menos, un año y lo que queda, porque esto no ha terminado. Y la verdad que es un golpe fuerte, un golpe fuerte para muchas personas, para personas que han estado enfermas, bueno, ya no hablemos de las personas que han perdido a un ser querido, para las personas que se encuentran en un ERTE, o que han perdido su empleo, la verdad que es una situación extremadamente complicada. Yo me voy a esa tarde, noche, esas mañanas, cuando salía la meganofonía diciendo que todo el mundo fuera a sus casas, que confinamiento total, ese shock, ese impacto que nos generó a todos, ¿no? Sí, porque nunca habíamos pensado que pudiera llegar algo así que nos... Era una película de terror, de ciencia ficción que veíamos, ¿no? Hasta entonces, algunos, que algunos otros ya no las vemos. Nos hemos perdido el cariño a esas películas. De estar confinados en nuestras casas ha sido un golpe fuerte, un golpe tremendo. Pero yo de verdad que me acuerdo mucho y me solidarizo muchísimo con las personas, con las que han estado enfermas, que aún tienen secuelas. Sí. Con los que han perdido a su padre, a su madre, a los abuelos, a un hermano... Que lo están pasando muy mal. Que lo están pasando fatal. Y como decías, desde el punto de vista ya del empleo, de la economía, pues también un duro golpe del que nos va a costar mucho salir. Desde luego un duro golpe que va a costar salir personas que se están aferrando a ese puesto de trabajo, a ese comercio, a ese restaurante, cafetería, bar que puedan tener, pero que cuenta con el cierre, la apertura, el cierre, la apertura, y que ya no da para más. Las fuerzas económicas se han agotado. Sí. Y las fuerzas mentales también. Sí, sí. Yo creo que lo más importante es la vida. Tenemos que tener en cuenta que todas las medidas que se tomen para salvar vidas son incuestionables. Y una vez tomadas esas medidas, hay que intentar salvar todo lo demás. Sí. Hay muchas personas. Tenemos que tener en cuenta que nuestros empresarios son pequeños y medianos empresarios. Nuestros hosteleros, nuestros comerciantes. Y por eso yo creo que nos ha salido también esa vena solidaria para intentar ayudar a los nuestros. Que ha hecho que si tienes que comprar algo, lo hagas en el comercio de cercanía, de proximidad, de tu pueblo, de tu vecino, de tu familiar. Y en cuanto a la hostelería, pues también. La hostelería es un sector que está sufriendo mucho. Un sector yo creo que de los más, o el más castigado por las restricciones. Y también tenemos que hacer ese gesto de solidaridad con ellos. Les tenemos que ayudar, no solamente como institución, que lo estamos haciendo desde el principio, como ayuntamiento. También me refería a nivel personal. Claro, como vecinos. Hay que echar una mano a las personas de nuestro entorno. Porque al final, el bar de la esquina es de alguien conocido. El comercio puede ser de un amigo, de un familiar. Y yo creo que, en el caso de los pinatarenses, nos estamos volcando dentro de las medidas de las posibilidades de cada uno. Y a mí eso, la verdad, es que me enorgullece mucho. Hombre, la verdad es que sí. Se han visto unos gestos de solidaridad impresionantes. Porque yo creo que, en definitiva, cuando vamos a nuestra hostelería, que siempre vamos, yo creo que cuando vamos a nuestro restaurante, a nuestra cafetería, vamos a visitar a nuestros amigos. Claro. Porque ya los dueños o los camareros, las camareras, los consideramos parte de nuestra vida también. Entonces, hay una cierta confianza y es como, los voy a dejar ahí en la estacada, dentro de mis posibilidades. Pues se puede pedir algo a domicilio o puedo pedir algo para llevarme luego a casa. Cuando no se podía, quizás, todavía tomar nada en las terrazas, pues yo creo que es un gesto que todos debemos hacer para ayudar a esas personas que también conocemos y que se han convertido en nuestros amigos también. Sí, y hay una cosa con la que le podemos ayudar muchísimo también, y es en el cumplimiento de las normas. Hombre, eso por supuestísimo. Es que no debería caberlo de la duda. No es justo que estas personas, estos empresarios, estos comerciantes, estos hosteleros, sobre todo, que han sufrido restricciones para intentar, precisamente, salvar vidas, no es justo que cuando vayamos a un comercio no cumplamos las normas, no es justo que cuando nos sentemos en una terraza nos las cumplamos, tenemos que ayudarles. Hombre, claro. Nosotros, como usuarios de estos servicios, de estos restaurantes, tenemos que ayudarles, tenemos que ayudar para que su esfuerzo no se tire a la basura y no vayan nuevamente hacia atrás. Es que lo que no cabe en la cabeza es que todavía hay a quien no cumpla las normas. Pues, desafortunadamente, pasa. Es verdad que hay mucha conciencia, la mayoría de las personas cumplen, pero también es verdad que hay personas que no les entra en la cabeza. Y por eso, los servicios de policía tienen bastante trabajo, porque todavía hay gente que te cruzas a diario que lleva la mascarilla bajada o que la lleva en el codo. O que directamente no la llevan. O que no la llevan. Y eso no es justo. No es justo con tantas personas que están haciendo tantos esfuerzos y que han perdido tanto como estos pequeños empresarios a los que yo me refería. Esto luego, ahí va toda la razón del mundo y además es algo que siempre sé que me hago muy pesada en este programa, pero siempre os apelo que por favor seáis muy responsables. Y seamos todos muy responsables, yo la primera evidentemente, seamos todos muy responsables para con nosotros mismos y sobre todo para nuestro entorno. Que siempre esa mascarilla puesta, distancia social, que aquí también la cumplimos. Y sobre todo el lavado frecuente de manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico, en el caso de que no podamos lavarnos con agua y jabón en ese momento. Perdóname Carmen, pero aprovecho este momento porque conforme ha ido evolucionando esta pandemia, hay unas normas que a lo mejor al principio no estaban encima de la mesa, pero que son fundamentales. Y quería aprovechar para recordárselas a todos nuestros televidentes. Ahora, que todavía hace fresco, muchas veces tendemos a cerrar todas las ventanas, a no tener ventilación en nuestras casas o en cualquier establecimiento. Y se ha demostrado que la ventilación es fundamental. Esas partículas que flotan en el aire y que son las que hacen que nos contagiemos, con una buena ventilación, se reduce muchísimo el riesgo. Luego hay otra cuestión que también es muy importante y es que cuando una persona ha sido diagnosticada de coronavirus, no es suficiente con que se confine en su casa. Tiene que evitar contagiar al resto de la familia. Y por lo tanto, no solamente hay que confinarse, sino que además hay que aislarse en la habitación. Son dos cuestiones fundamentales en las que ahora las autoridades sanitarias están incidiendo mucho, pero de las que no se hablaba al principio. Y es importante que las recordemos para que se interioricen y para que todo el mundo las cumpla. De esto luego, si no, hay que cumplirlas. Sí es verdad que se pasa un poco de fresco con las ventanas siempre abiertas, pero para eso están los chaquetones, las mantitas. Y, oye, pues se puede trabajar igual, se puede hacer las cosas igual, en casa se puede estar igual, un poco más abrigado, no pasa nada. Por eso estamos en invierno, ya llegará la primavera y el mejor tiempo y el verano y estaremos muy a gusto. Pero bueno, ya lo peor ha pasado del frío yo creo que también, ¿no? Sí, luego que tenemos en nuestra área de salud, tenemos muy metida la variante británica. Es que el 90% de los casos ya son de variante británica y esta variante es extremadamente contagiosa. Es muy contagiosa, sí. Entonces tenemos que evitar, en la medida de nuestras posibilidades, ese contagio a las personas con las que hayamos podido estar. Y luego muchas personas que también están esperando el resultado de una prueba de PCR y mientras esperan el resultado, sí es verdad que siguen haciendo una vida normal. Eso no puede ser. Es terrible, me parece terrible. Eso no puede ser. Esa irresponsabilidad me parece, menos mal, que son muy pocos, pero sí las hay. Claro, es que cuando una persona tiene la gripe, pues tiene fiebre y ya se queda en su casa. El problema de este mal virus, de este mal dicho, es que tú puedes tenerlo y no saberlo. Si tú haces vida normal, estás contagiando. Exactamente. Si a ti te hacen una prueba y estás esperando el resultado, te tienes que quedar en tu casa, que es lo que te dicen las autoridades sanitarias. No se puede hacer vida normal por el hecho de que estés esperando una prueba. Desde luego. Hace un año íbamos a estar hablando así, Bisi. Era impensable. Era impensable, desde luego que sí. Impensable. Impensable la desinfección constante de las calles, que sí, verdad, que hombre, tiene una limpieza constante en Santero del Pinatar, pero esa desinfección tan exhaustiva que se está haciendo desde hace un año para acá, ¿no? Y todo lo que se ha hecho en el municipio, donaciones de mascarillas, eso era impensable, ¿verdad? Sí, la verdad es que esta pandemia tan dura ha sacado el lado más solidario de nuestros vecinos. Y a mí el hecho de que 200 personas, la mayoría mujeres, pero también hombres, que enseguida se pusieron a disposición de las autoridades del ayuntamiento para empezar a confeccionar mascarillas, porque no teníamos. Ahora todo el mundo puede acceder a una mascarilla, pero en aquel momento no había posibilidad, no había tantas mascarillas. Y habían unos precios terribles. Exactamente. Y bueno, que se brindaran inmediatamente para colaborar con Protección Civil, para que las mascarillas llegaran a los pinatarenses, fue desde luego algo impresionante. También los agricultores a los que hacía referencia, enseguida se ofrecieron para, con sus tractores, desinfectar nuestras calles. Y esta solidaridad de tantas personas, de nuestros voluntarios de Protección Civil, que siempre están para todo lo que haga falta, para ayudar a las personas más mayores. Es que imaginemos que había personas que durante el confinamiento estaban solas y a lo mejor no sabían ni cambiar una botella de butano, porque normalmente iba un hijo a hacérselo y no sabían ni qué hacer, o la compra. Y entonces todo eso, ese trabajo que se hizo por parte del ayuntamiento, de los servicios sociales, de Protección Civil, de tantas personas voluntarias, desde luego es para quitarse el sombrero. Desde luego que sí. Ya lo creo. Pero sin embargo tampoco habéis parado en el ayuntamiento. Aparte de, evidentemente, tomar todas las medidas anti-COVID, de hacer el proyecto Reactivemos San Pedro, esa realidad de Reactivemos San Pedro, también habéis renovado la red de saneamiento con los nuevos colectores, que en muchas calles del municipio ha sido una realidad. Sí, en San Pedro del Pinatar tenemos un problema importante. Teníamos uno gordísimo, que era lo vieja que es, o ya casi que era, la red de agua potable. Eso hizo que hace ya unos años comenzáramos a renovar tantas y tantas tuberías, tantos kilómetros de tubería de agua potable, para que llegue con más presión a nuestras casas y para sustituir las tuberías por unas de mejor calidad. Y luego, aparte, tenemos esa asignatura que cada año destinamos una partida de dinero para renovar la red de saneamiento y para mejorar las pluviales en el municipio. En cuanto a la red de saneamiento, se han llevado a cabo diferentes actuaciones para sustituir esas tuberías, sustituirlas por otras de mayor diámetro y para mejorar ese saneamiento en varias zonas del municipio. Y en cuanto a la red de pluviales, igual. Hemos actuado en diferentes zonas, por ejemplo, en la zona de Los Antolinos, en la zona de Villalegría, en diferentes zonas. El saneamiento en la zona de Talasia, bueno, son muchas zonas de San Pedro y de Lopagán donde hacían falta esas actuaciones. Se están realizando aún las actuaciones, las de pluviales ya se han terminado, las de saneamiento aún se encuentran en ejecución y en este año 2021 también hemos previsto una partida presupuestaria para seguir poco a poco. Queremos ir renovando todas las redes porque son muchos kilómetros. Hombre, claro que serán muchísimos, ¿verdad? Imagino que serán muchísimos. Hablando de pluviales, lluvia, hemos tenido estos últimos días lluvia y nuevamente de manera triste, se ha tenido que cortar la carretera del Mojón. Sí, en San Pedro y el Pinatar tenemos un problema gravísimo y es que nos inunda no el agua que nos cae en el pueblo, sino el agua que nos viene de arriba. Y otra vez más, a la media hora de empezar a llover, pues la carretera del Mojón se ve inundada, hay que cortarla para garantizar la seguridad de las personas, y otra vez el Mojón cortado, aislado y la carretera llena de agua y luego llena de barro y de lodo. Nosotros vemos imprescindible que se actúe en las cabeceras, que se actúe aguas arriba, porque por mucho que nosotros ampliemos las rejillas de pluviales, por mucho que en el municipio hagamos actuaciones, si no se actúa arriba por parte del organismo de cuenca, el agua que nos viene ya no la podemos frenar, busca su cauce, busca el mar, ya no podemos hacer nada con ella. Entonces lo importante es que se hagan actuaciones arriba que impidan que ese agua llegue al municipio. Y en ello estamos. Yo sé que es una actuación compleja, es una actuación costosa, afecta a varias comunidades autónomas, a dos comunidades autónomas, a varios municipios. Sé que no es fácil, pero es que es imprescindible. Es imprescindible porque tenemos que garantizar la seguridad de nuestros vecinos y luego el lodazal que se queda allí. Y bueno, ya no digamos si entra agua a las casas. Y lo llevamos sufriendo ya unos cuantos años. Y esto tiene que ponerse ya en marcha porque esto no se puede sostener ya. No, no se puede sostener. De ninguna manera. Ahí va toda la razón del mundo. Estáis también con la remodelación de los paseos marítimos en San Pedro del Pinatar, que tenían que haber finalizado, creo que para estas fechas, antes de Semana Santa, o por las fechas de Semana Santa, sin embargo, han pedido una prórroga para el 15 de mayo. ¿No es así? Sí, la empresa adjudicataria, la que está realizando la obra, ha pedido una prórroga amparándose en una serie de cuestiones relativas a las pluviales, precisamente unos cambios que ha habido que hacer en el proyecto, y también justificando que el COVID también les ha afectado, en cuanto al transporte de materiales, etcétera, etcétera. Han solicitado una prórroga que la dirección facultativa ha considerado que está justificada, y por lo tanto el ayuntamiento ha dado esa prórroga. Estamos deseando que esa obra pueda terminar, porque es una infraestructura muy necesaria para el verano, para que esta es la plena orilla de la fachada marítima, y necesitamos que se pongan las pilas y que terminen y que cumplan los plazos, para que la podamos disfrutar todos en este verano. Vox ha sido muy crítico, ¿no? Vox de San Pedro del Pinatán ha sido muy crítico con esa prórroga. Sí, bueno, hay quien no entiende por qué se hace una infraestructura de esa naturaleza, pero al mismo tiempo esa infraestructura lleva una red de pluviales, precisamente. Yo lo que no entiendo es que por un lado se critique una obra que lleva una red de pluviales, y por otro lado se pica explicaciones de por qué no hay pluviales. Yo creo que hay que ser coherentes, hay que, no vale pegar tiros al aire y hablar por hablar, sino que esa infraestructura de modernización, de accesibilidad de nuestro paseo, de incorporación de carril bici, de mejora de pluviales, la entendimos necesaria, se redactó el proyecto, está en ejecución, y yo creo que las bondades de la obra se verán nítidamente cuando esté terminada y la podamos disfrutar. La disfrutaremos todos, estoy segura. En el último pleno, y haciendo referencia al día 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, que además fue la persona encargada de hacer la lectura del manifiesto, por ese día tan importante, pero en el último pleno, celebrado en el Ayuntamiento de San Pedro, se ha reclamado la igualdad real de derechos entre hombres y mujeres. Sí, la verdad es que me hubiera gustado, como en otros años anteriores, haberlo podido leer como una declaración institucional, y no pudimos hacerlo precisamente porque hubo un partido político que no se quiso adherir a la declaración, por lo tanto el resto de partidos, partidos socialistas, ciudadanos y PP, nos unimos para hacerlo como moción conjunta. Yo creo que es incuestionable que hemos avanzado mucho, hemos avanzado mucho en la igualdad de derechos, de oportunidades, entre hombres y mujeres, pero yo creo que también es incuestionable que queda todavía camino por andar. Y yo creo que lo que menos necesita la lucha por la igualdad son ideologías. Yo creo que es algo en lo que todos teníamos que estar de acuerdo y en lo que, por lo que todos tenemos que echar. Que la igualdad debería ser aún hecho. Desgraciadamente no pudo ser así en el último pleno, pero no obstante, fue aprobada por mayoría esta moción, y seguiremos desde el Ayuntamiento trabajando de manera transversal en todas las áreas por conseguir esa igualdad. Muy bien, me parece genial. La verdad es que sí, porque la igualdad, como digo, siempre debería ser ya un hecho. Claro, y además una igualdad para la que somos todos necesarios. No se trata de una igualdad con exclusiones, no, se trata de sumar. Exactamente. Y entre todos, conseguir que todos tengamos esa igualdad de derechos, de oportunidades. Desde luego que sí, me parece muy bien. También en el Pleno se ha aprobado la Declaración de Especial Interés Municipal de la Construcción de 10 Viviendas en la calle Albudeite, en régimen de alquiler o cesión de uso, marcadas en el marco del Plan Estatal de Vivienda. Sí, 10 vecinos de San Pedro del Pinatar se ponen de acuerdo y constituyen una cooperativa para construir unas viviendas al amparo del Plan Estatal de Vivienda. Estos vecinos han obtenido ayuda del Estado, han obtenido una subvención también de la comunidad autónoma y al ayuntamiento le piden que les bonifique una parte, el 50% del impuesto para la construcción. Nosotros entendimos que es fomentar el alquiler de viviendas, que luego además pueden acceder a la propiedad al cabo de los 25 años, es una cesión de uso y al cabo de los 25 años se puede acceder a la propiedad. Es una fórmula que, como fomenta el alquiler, pues tiene un fin social y por eso se aprobó esa bonificación del 50% del impuesto que les corresponde pagar. Me parece muy bien. Hablando de personas vulnerables de viviendas sociales, la Concejalía de Servicios Sociales de San Pedro del Pinatar ha otorgado más de 200 ayudas relacionadas con la vivienda precisamente a familias vulnerables durante el año 2020, un año además muy difícil. Sí, nosotros teníamos algo clarísimo desde que comenzó esta pandemia. Si ya los servicios sociales municipales tienen una prioridad absoluta para poder ayudar a nuestros vecinos, una vez que surgió la pandemia aún más nos teníamos que volcar con los vecinos que más nos necesitan. Desde el principio lo que hicimos fue triplicar la partida de servicios sociales para poder llegar a todas las personas que lo necesitaran, con ayudas al alquiler, con ayudas para apagar la luz, para apagar el agua, para comprar productos de limpieza, productos de primera necesidad y así comenzamos incluso a ayudar a algunas personas que no son tradicionalmente usuarias de servicios sociales, pero que sí, como consecuencia de la pandemia, pues su situación había empeorado y mucho. Y para nosotros desde luego tienen, como decía, una prioridad absoluta todas estas ayudas porque no queremos que nadie se quede atrás, no queremos que nuestros vecinos dejen de poder pagar el agua por falta de recursos o dejen de pagar la luz o dejen de pagar un alquiler. Es que eso tiene que ser terrible, la verdad que sí, más si te encuentras sin que nadie te ayude. Entonces que tu ayuntamiento por lo menos esté ahí diciendo, hoy mira, estoy aquí para darte la mano y poder ayudarte en este difícil camino, pues la verdad es que tiene que aliviar un poquito. También habéis, de alguna manera, aumentado la dote, tanto a Cáritas como a Cruz Roja. Sí, también hicimos una aportación extraordinaria, en parte también gracias a las asociaciones deportivas del municipio de San Pedro del Pinatar. Nos reunimos con ellas durante los primeros meses de la pandemia, ellas no podían hacer la actividad deportiva que inicialmente estaba prevista, y bueno, fueron muy generosas y una parte de su subvención fue, pues renunciaron a ella, por llamarlo de alguna manera, para poder aumentar la subvención a Cáritas y a Cruz Roja, y así se hizo. Es muy importante, nosotros gracias a las ayudas de estas asociaciones, pues podemos llegar entre todos a más personas, y sobre todo la ayuda que prestan es ayuda alimentaria. Y nosotros tenemos un proyecto, que es el proyecto de Cesta Solidaria, que lo tenemos ya unos cuantos años, en los que complementamos las ayudas que ellos obtienen del Banco de Alimentos, que normalmente son alimentos no perecederos, pero se necesitan alimentos perecederos también. Y nosotros con Cáritas, el proyecto que nos presentaron es ese, el Ayuntamiento contribuye económicamente para poder a las personas a las que se les ayuda con alimentos, suministrarles alimentos no perecederos y alimentos perecederos. Y en cuanto a Cruz Roja, pues el proyecto con el que contribuyen a la Festa Solidaria es un proyecto de desayunos solidarios, también para llegar a más niños, para que puedan tener garantizado su desayuno cada día. Importantísimo también. Sí, bueno, yo creo que es una de las iniciativas, estas de la Festa Solidaria, de las que nos tenemos que sentir más orgullosos, porque se trata de ayudar a las personas que más lo necesitan. Desde luego, desde luego. Y también estáis enhorabuena por que el Museo Varón de Benifayó, que tantas alegrías ha dado en estos últimos años, está de aniversario, concretamente cumple 20 años. Sí, empezó hace 20 años en los bajos de un edificio, del edificio de uso múltiple de Joaquín Mellado, y hace ya 10 años se trasladó al Palacio del Varón de Benifayó, que es una joya de la arquitectura neomudejar. Allí no solamente podemos contemplar un rico patrimonio arqueológico y etnológico, sino que también se ha convertido en un sitio de referencia para recuperar nuestra identidad como pinatarenses. Allí hemos celebrado homenajes o promovido homenajes como el que se hizo a los salineros, como el que se hizo a los pescadores, a los trabajadores de la fábrica de chocolate Tárraga, y muchas exposiciones, presentaciones de libros. La verdad que el museo es un referente en la cultura de San Pedro del Pinatari, lo tenemos que seguir apoyando, lo tenemos que seguir dotando de medios para que sea disfrutado por todos. Es muy visitado, además. Bueno, y últimamente ya, con esto del fantasma del varón, pues la verdad que también ha despertado la curiosidad de un sector que a lo mejor hasta ese momento no había tenido curiosidad por conocerlo. Yo desde aquí invito a todo el mundo a que lo visite gratuito. Sí, eso es importante. Es muy importante, no hay que pagar nada por conocer el museo y todas las cosas que contiene. De verdad, cosas divinas. O sea, que es muy bonito visitar el museo de San Pedro, que yo lo recomiendo, de verdad, os lo recomiendo que lo visitéis porque es un museo que os va a encantar. Y ya, si es que es solo lo que hay dentro, por supuesto, pero es que solo mirar el edificio ya es una maravilla. Lo mires por donde lo mires es que es una curiosidad. Pasas un rato muy bueno ahí. Sí, es de día. Sí, 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 totalmente. Yo totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bici, ¿cómo quieres que acabe este año 2021 2021 que precisamente acaba de empezar? Pues de verdad que lo que más me gustaría es que hayamos dejado atrás todas estas... La enfermedad, el dolor de las familias, el desempleo, los ERTE, me gustaría que esto acabara. Así es que yo creo que lo deseo yo, pero es que lo desea todo el mundo. Nos gustaría pasar página. Yo no sé si vamos a poder terminar el año de esta manera, pero desde luego es el anhelo con el que sueño y por el que vamos a trabajar cada día desde nuestra responsabilidad, desde el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar para contribuir a que esto termine ya. Pues muchísimas gracias. Con esas palabras nos quedamos con la responsabilidad que todos, todos, cada uno individualmente tenemos que aportar también, no solamente en nuestros ayuntamientos, sino cada uno individualmente tenemos que ser responsables para, de alguna manera, luchar contra este contagio del COVID-19 y todas sus vertientes y variantes. Visi, muchísimas gracias. Ha sido, de verdad, un auténtico placer. Muchísimas gracias, igualmente. Cuídate mucho. Sí, gracias. Cuidar mucho. Bueno, pues también, evidentemente, en Torre Pacheco se celebraba el Día Internacional de la Mujer. La lectura del manifiesto por el Día Internacional de la Mujer, el 8M, viene de la voz de su concejal de mujer, Vero Martínez. Martínez.